Para fomentar entornos seguros que garanticen la seguridad y el bienestar de la población en Acapulco, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda impulsa actividades de proximidad con la población con el objetivo de restaurar el tejido social en la colonia Renacimiento y el fraccionamiento corazón de San Agustín. A través de las diferentes dependencias gubernamentales, se llevaron actividades como un taller de elaboración de piñatas, actividades físicas, artísticas y deportivas como taekwondo, breakdance y yoga. De igual forma, se instalaron módulos de información para la prevención del dengue, del cáncer cérvico uterino y de mama. También se continúa promoviendo la prevención, la cultura de la vialidad y la cultura ambiental con el objetivo de difundir y promover la cultura basada en valores de prevención, tolerancia, respeto, así como garantizar la protección integral de los derechos humanos y atender la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, y se contribuye al bienestar de las familias acapulqueñas. En estas actividades participaron la Secretaría de la Juventud y la Niñez, el Instituto de Capacitación para el Trabajo y Categro, el Instituto del Deporte e Indec y la Secretaría de Salud. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.